Miren, hoy les enseñaré a hacer este hermoso árbol natural. Es muy fácil de hacer y se ocupan muy pocas cosas. Aquí andaba en el bordo de la orilla del mar y había muchas ramas secas y me fui buscando el que más me agradara hasta que llegué y encontré uno. Lo tuve que cargar como unos 10 minutos para podérmelo llevar donde tenía que llevarlo la camioneta. Pero al fin encontré uno que me gustó y así quedó, miren. Así que ahora lo vamos a arreglar. Aquí le empezamos a hacer agujeritos para poderle meter las ramitas. Y encontré una cubeta y le empecé a poner hilo alrededor o mecate, como le digan. Le pusimos yeso en la parte de abajo para que se pudiera parar. Y así quedó, miren. Lo parado ya con el yeso. Y se barnizó también. Para que se viera más bonito le pusimos barniz. Y ahora sí estarle pegando poco a poco las hojitas. Esas las agarré en Lázaro y a estarla decorando poco a poco para que se vea lo más natural posible. Le fui pegando todas las hojas alrededor del arbolito. Y así va quedando. No es por nada, pero me quedó muy bonito. Y pues barnizado, pues más. Ahí vamos poniendo hasta que terminemos de decorar desde arriba hacia abajo y como les digo, para que se vea por lo más natural posible. Ahí lo puse en cámara rápida para que miraran cómo se iba poniendo poco a poco en los agujeritos que le hicieron con el taladro al árbol. Y pues ya le vas metiendo ahí en el agujerito y ya nada más el silicón se le ponen para que no se le vayan a caer o no se le muevan las hojitas al arbolito artificial, digo. Y así. La verdad, le digo, a mí me encantó cómo quedó. Ahí estaba terminando de decorar. ¿Por qué? Pues tienes que ponerle varias. Desde a mí no me salió caro, me salió barato porque nada más compré las puras hojitas. Lo demás, pues, la madera y la cubeta y todo fue reciclable. Oh, y también el yeso. El yeso cuesta 6 pesos el kilo. Así que pues sale muy barato porque las tiendas sí son un poco más caros. Pero así va quedando. A mí me encantó el resultado, la mera verdad. Así fuimos poniendo todas las hojitas que quedará muy bonito. Ahí ya casi estaba terminando de decorarlo. Ahora le agarré en el mar también unas piedras que me gustaron para ponerlas ahí mismo en la mateta, la parte de abajo. Y así va quedando decorado, miren. Para que se mirara más bonito. La cubeta y así quedó, miren. Este fue el resultado final. La verdad les digo que a mí me gustó mucho. No sé ustedes, es muy fácil de hacer con muy pocos, muy pocas cosas. Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.